Hola, muy buenas a todos. Les traigo un nuevo vídeo. En este vídeo os vengo a enseñar cómo descargar esta aplicación llamada Oguillazo. Básicamente, para los que no sepáis qué es, es una herramienta muy útil para poder compartir de una manera muy rápida y cómoda capturas de pantalla, capturas de fotografías, de imágenes, de vídeos. También podemos hacer trozos de ahora con la nueva versión, podemos hacer un pequeño gif con algún vídeo para mandárselo a nuestros amigos de manera más rápida y mucho más cómoda. Ahora os voy a explicar un poco el funcionamiento de la aplicación, pero yo os digo que es una herramienta súper útil que os va a hacer más fácil la vida para temas de compartir capturas o imaginar que quieres hacer un pequeño tutorial a un amigo o queréis enseñarle rápidamente un vídeo, la captura de una escena de un vídeo que estáis viendo o queréis mandarle un trozo de vídeo y no queréis subirlo a ningún sitio, pues hacéis con esta herramienta un pequeño gif que pesa muy poco, compartís el enlace con él porque esto se subiría a los servidores de gif de esta herramienta y vuestro amigo en un sencillo paso pues simplemente hace clic y ya puede ver lo que habéis compartido y descargárselo. Bueno, para poder hacer esto vamos a ir a la descripción del vídeo donde os he dejado un enlace a mi página web donde os he preparado un artículo que os va a llevar a esta página de aquí. Una vez aquí en la página vamos a darle aquí donde pone download, le damos a guardar, esperamos a que termine de descargarse, una vez que haya terminado le damos un clic para abrirlo, si nos pide los permisos de administrador se los concedemos, le damos aquí a instalar, como veis una instalación muy rápida, la aplicación es que es muy ligera, no pesa casi nada y ya está. Hacemos clic ahí para ver, hay que configurarlo y hace doble clic y ya está. Vale, para poder utilizar la aplicación básicamente es muy sencillo. Ahora imaginad que queremos compartir rápidamente lo que viene a ser esta pantalla de aquí, pulsaríamos la tecla control más la tecla C, control C, vamos a ver si me deja, control shift C, vale, perdonad, me equivocado, es control shift, ahora en pantalla os estaría poniendo las teclas que son exactamente, control shift C, la tecla C, y nos sale ya esta herramienta de aquí, le damos el rango de pantalla que queremos compartir, como veis habéis escuchado un sonido de captura, ya se ha hecho la captura, ahora automáticamente se nos va a abrir la página web de guiazo donde vamos a poder descargarlo y compartirlo con nuestro amigo. Esto tardará un poco más o menos dependiendo de vuestra conexión de internet porque la captura se hace y se envía rápidamente a los servidores, así que vamos a esperar un poco a que nos lo abra, vamos a ver. Ok, ya he estado haciendo una prueba porque me estaba dando problemas y no me estaba abriendo automáticamente el navegador para enseñarme la captura, así que lo que hay que hacer es presionar control shift C, como habíamos hecho anteriormente, volvemos a hacer la captura y automáticamente se nos ha pegado en el portapapeles control V en cualquier sitio y aquí ya tendríamos lo que viene a ser la URL para compartirlo con nuestro amigo. Bueno, vamos a ponerla aquí en el navegador mejor. Y como veis nos va a llevar aquí a la página web y como veis allí lo tenemos. Tendríamos ya la imagen listo para poder compartirlo. Simplemente le pasamos a nuestro amigo esta URL y ya podría verlo, como veis, una manera sencilla y rápida. Y luego también, como os decía, si queremos, lo que queremos es grabar como un pequeño clip que se guardaría como un GIF, le daríamos lo mismo, control, majus y en vez de C, la tecla G. Vamos a ver. Y aquí podríamos seleccionar este pequeño rango y como veis ahí tendríamos ya unos pequeños segundos en los que se está grabando. Si podemos terminarlo, le damos a aceptar y ahí ya comienza a subirlo a lo que vienen a ser los servidores de guillazo para poder compartirlo con nuestros amigos. Vamos a ver y ahora sí, vamos otra vez al navegador, pegamos aquí la URL, automáticamente, como veis ahí tenemos ya el archivo para enviarlo a nuestros amigos. Como veis, muy sencillo y muy cómodo. Podemos guardarlo, si no me equivoco. Bueno, esto es para descargarlo, pero bueno, en principio, si no me equivoco, aquí nos deja guardar como, podemos guardar el vídeo. En las versiones anteriores también había una opción para poder guardarlo como GIF, pero bueno, no sé por qué en esta versión la han quitado. Pero bueno, esto es todo compañeros, como veis es muy sencillo de utilizar la aplicación, es muy útil, muy rápido, para poder enviar archivos de una manera rápida, bueno, capturas de una manera rápida y sencilla. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.